se rajó las venas capítulo 6 hogar dulce hogar muy buena suzuka que giro bienvenidos al directo oh where the hell are we is this holy crap is this the shadow realm home sweet home not looking so sweet right about now though how did we get here my guess is when you destroyed that whisper the memory sucked us through but what the hell happened to this place it's like everything just something is wrong was something right for a second did I miss it whatever happened you got yourself back home but I'm not staying I didn't plan this I understand you're confused I could give a shit how it happened how do I get home me pregunto si esta katana será más poderosa bueno ya me lo podía haber dicho antes pero bueno pues una pena que giro una pena me alegra de que ya hayan levantado el castigo y ya te podemos tener por aquí hostia la verdad es que el sitio está guay está está bien diseñado está chulo pero qué movida más rara o sea el teletransportarnos aquí que su memoria nos absorbió que madre mía madre mía coño hay más demonios en la tierra que aquí donde están hostia y esa arma no me jodas ostras ostras tú a ver no tendré que pelear con el que empuña esa arma no o sea un buen rollito colegas no estoy yendo por el buen camino no buenos días señor ah ok ok vamos a por armadura creo que acaba de invocar a algunos nazis verdad uff joder lo escribí de milagro eh vamos 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 mina cambrú yosa vamos vamos madre mía ya le ha arrancado un brazo eso es un corazón hostias que es como superman ya cabrón vale a ver vamos a cambiar de arma vamos venga venga vamos ojo ojo aquí eh nada hay que cambiar de arma mejor el subfusil subfusil en la caña mmmm casi vamos vamos cuidado que se nos acerca ya 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 está ya eh siguiente salto cuidado con el suelo cuidado con el suelo aquí no hay nada creo vale no pierde el pie una pena vale ese creo que ya está wow vamos venga 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 hostia que puedo darle No, 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 no Me había confundido el botón, simplemente Ah, munición, guay Espera, espera, espera A ver si me equivoco de botón para cambiar de arma y demás Venga Con lo grande que es el cabrón Mira tú No tengo disparo alternativo comprado, se ve Es muy cara la mejora A ver, ¿Katana o todavía no he que usar Katana? A ver, ¿Qué vas a hacer? Crack Asómbranos Pero no mucho ¡Ostras! ¿No se puede pasar por debajo de él? ¿En serio? ¿No se puede pasar debajo de él? ¡Es gigante! Deberías poder pasar debajo de él Sería lo lógico ¡Ojo! ¡Uepa! Vamos Vale, ya, ya, ya Buah, casi No, 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 esto no, esto no Ya, güey, yo siempre me equivoco al... Ahora Oh, shit Esto tampoco es un botiquín, ¿verdad? Lo que necesito es un botiquín Solo me da munición ¡Hostia! Nada, oye Que no hay suerte, ¿eh? No hay un pinche botiquín ¡Viste metido! Venga ya, que si no te queda vida ¡Venga! ¡Tate quieto! ¡Viste! ¡Vamos, aquí estoy! ¡Eje! ¡Toro! ¡Ese! ¡Eso es! ¡Eso es, torito bravo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh, madre mía, madre mía! ¡Sí me da de lleno cien por cien, eh! ¡Sí me da de lleno! Vending off a demon horde? ¡Cheque! Defeating an immortal being from another dimension? ¡Cheque! Today is going awesome ¡Oh, me need to get him out! ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres saber cómo un moron como tú creó un whisper? No, no, solo me dejé las memorias. ¿Estás haciendo el trabajo enra, eh? Sí, señor, no señor, tres bolas full, señor. Figures. ¿Quién es enra? El regidor de los ancianos. El coche que me ha sacado. No puedes luchar, Hoji. Y ni siquiera puede este pequeño morto. ¿Quieres el pequeño morto que acabó tu mierda? ¿Y también traje abajo y mató tu whisperer? Quizás. Pero tú no encontrarás los otros. ¿O otros? ¿O otros whisperers? Oh, no. Bueno, estaré cortado a la muerte a las papas. Enra está tratando de asumir el nobetsurakage. ¿Por qué? ¿Por qué? No me dijo. Claro que no me dijo. Mira lo que sucede cuando intentas mantener los secretos. Pero tengo una cuenta que tú sabes donde los otros whisperers son. No puedes hacer que me diga. No tienes que. Solo diga ah. ¿Qué? No, 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 no. ¿Es muerto? ¿Estás escuchando? Es un antiguo. Sin el nobetsurakage, estos chicos no pueden ser matados. Pero me he sacado suficiente de chi para volver a la puerta. Finalmente. Hay una buena noticia. Tengo suficiente de chi para una pasión. No me dejarás aquí. Oh, nos va a gustar. Solo no me hesite cuando me lo abro. Tengo tiempo de ir a la próxima pasión. Espera. ¿Qué? Es donde este portal va. Pero siempre puedes estar aquí. No para terminar en 3, 2, 1. ¡Dios! Pues nada, vamos a por el... Hemos terminado el capítulo 4, el 5 y el 6. Que era cortito porque solo era la batalla de boss. Así que vamos a por el séptimo. Para levantarse temprano. Capítulo 7. Deberías ver al otro tipo. Ya, ya me vuelo donde van a usar esta frase. Oh, shit. Deberías ver al otro tipo. No lo había pasado con mucha chi en un tiempo. Aún es un poco caliente, pero viene de vuelta a mí. Ah, ¿dónde estamos? ¿Crees que hay una espada aquí? ¡Osaka! Este es uno de los barcos de Zilla. Enra ha enviado un whisperer aquí si la mente pequeña de Gozu es de ser creada. ¿Veis? Julián lo ha pillado. Pero mira, estos son nuevos enemigos. Tienen unos escudos más chiquitines. O sea, no creo que sean nuevos nuevos. Simplemente que le dieron un escudo más pobre. Con este escudo puedo darles en los pies. Bueno, me quería dar un abrazo. ¡Vale, tío! ¡Tío! ¡Jaresburgo! ¡Oh, qué buena! Lo esquivó. ¡Oh, mira! Mira el hechizazo que se marca al tío. ¡Qué buena! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No hagas mierdas! ¡No te quieto! ¡Joder! Pues no me queda claro si esta espada es más poderosa o no, la verdad. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Premio! ¡Uy! ¡Vaya! Vale. Bueno. Vamos a invertir primero el punto y ahora seguimos. Vale, a ver. Tenemos lo de estos dos comprados. Bien. El alcance. Bueno, vale. Venga. Vamos a dominar el tigre, ya que estamos. ¿A por qué no? Tengo que turnar la luz de alguna manera. Vale. Qué pena que se tenía que ir a la mierda al generador justo cuando llegamos nosotros. ¡Qué casualidad! Muy buenas, MJ. Welcome. Pues sí, un poquito tarde, sí. Llevamos ya un buen ratito en directo. Ya hemos completado tres capítulos del juego. ¡Ojo! ¡Ay... ...Y duele! ¡Ay! 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 ¡Que buena! ¡Pero no me esquivas tú más! ¡Sayonara, baby! ¿Premio? Pues... ¿No? ¿No era lo que yo necesitaba y deseaba? ¡Joder, joder, joder! Aniquilación ¡Ojo que hay bidones allí, tío! ¡Plótalo! Bien A ver Vale, vale Alguno murió Espérate, aquello es vida Mierda, ya no está Bueno, si los minions están aquí, la segunda pieza debe ser también ¡Jerod! ¡Jerod! Si tu boss quiere una espada, ¿no podrás pagarte a tu doble para encontrarla también? ¡Posible! No, pero Zilla Sipiart Algo se siente malo sobre esto Muy buena esa, Julián Vale Puerta abierta Puerta abierta Otra lecreativa, señores Otra lecreativa para jugar A ver, galleta de la suerte Confucio dice que es fácil odiar Y difícil amar Flanky dice que te relajes ¿Acaso a Flanky? Flanky, ser inteligente Oh, una nueva arma a la escopeta, ¿verdad? Eso es una ropa de maldita Sí, mamaceta, ya tú sabes ¿De dos tiros nada más? Bueno, nos las apañamos A ver, nuestra... Vale, perfecto Vamos a probarla a ver qué tal A mí no gustar este sitio No te molestes en respawnear No te molestes en respawnear Tres tiros hotos de lágrimas ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre mía, masacre! ¿Qué? Se han decapitado, cabrón O sea... ¿Qué cojones? Se han reventado su propia cabeza Lo que acabo de hacer Fue tan espectacular para ellos Que decidieron Reventarse la cabeza con el suelo Estoy impresionado Estoy impresionado No sabía que tenía devotos tan grandes Tranquilos Que yo no quiero que Hagáis lo mismo que estos demonios Con que le deis al like al beat y demás Yo con eso estoy contento Pues sí, la verdad Julián No fue una buena idea La que... Lo que hizo esa persona De dejar la escopeta Porque si al menos Me dijera que la escopeta Estaba descargada Pues se comprende, ¿no? Pero... Pero no estaba descargada Estaba cargada ¡Hala! Sin piedad Vale, si cambio de arma Me sacas esta, vale ¡Hala! No, espera Está guay, ¿eh? El rugido del tigre Para cargarse a estos Cabrones con escudo A ver si se le ve el... Es que tiene un mini pene, cabrón O sea Debería sobresalirle Por algún lado de esto Pero es que no, cabrón Es que tiene el pene tan pequeño Es lo que te dije Tanta mano aquel Para un pijo de... Oh, 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 oh Nuevo Estos explotan o algo Sí, explotan Tenían toda la maldita pinta Ahí va Tú también Gracioso ¿Qué tal? ¿Este está vivo, no? Ahora Quietos Que te estoy viendo Que te... ¡Hombre! Vale, ojo Cuidado aquí Que viene... Ostras Ojo 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 al campero Ojo Mierda, mierda, mierda Que quiero ir Mucho hueco, tío A ver Ya está Madre mía ¿Cómo se metió ese hombre ahí? Vale, a ver Yo estoy intentando ir por otro camino ¿No? A ver si me encuentro algo secreto Bien Bien, ¿no? Yo quiero coger esto Puedo exterminar Brazos Pero no puedo romper esta mierda ¿Qué estará hecho? Muchas gracias Atlas Por haberte pasado Por el directo Y ya... Pues el resto Te tocará verlo resubido Vale, podemos seguir bajando Lo que viene siendo el veneno Pero después está ese camino No sé si es el principal O no, tío Ya, ya, ya no sé Ya tengo dudas Venga Que siga bajando Pues seguramente Julián Porque De otra cosa No puede estar hecho Porque si no Podría romperlo Madre mía La gatita ya se despertó Se está bañando Tío, por aquí Tiene que ser la campaña ¿No? O sea Me están tardando En venir los enemigos Joder, joder Uy, que Uy, que Le voy a dar a guardar Porque casi me mato ahí Y... No me gustó eso No, no me gustó Vale, por aquí Teníamos que venir Sí o sí Esto no era Camino Secreto Ni nada Teníamos que venir Sí o sí Para Abrir el camino Me hago Miquitos Son momios Eh Ya Venimos Aquí Con cuidado Ya está Muerto Mierda 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 Bueno Está vivo Coño Pecador Vamos ahí En todo el pecho Ya está Vale Me imagino que ahora Podemos ir por el camino principal Porque ya hemos Quitado Pues El hechizo ese Ostias Ostias Mierda 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 Joder No se quiere morir Perfecto Headshot Vale Oh my god Creo que saltando Y No puede ser Que no lo pueda coger Así si está al lado Tío Está ahí al lado Tío No puede ser 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 Que me pongan ahí un secreto Que no pueda cogerlo A ver A ver A ver Si le disparo Se caerá Me cago en la madre Que le disparó Con qué está eso En el suelo Le pusieron cimento Para que no se caiga Me cago en la leche A tu salud MJ Me cago yo En esa estatuita El salto del tigre Vendría aquí Bien Julián Cago en 10 Pero yo solo sé El pinche grito estúpido Pinche rugido del tigre Pues nada A ver si desde aquí Puedo meterme por aquí Que yo creo que sí Y huevo Bruta Ah vale Son Tíos de estos Espera Estás muerto ¿No? Sí vale Otro logro Especialista A ver ¿De qué va? Elimina 100 enemigos Usando los ataques Especiales de la katana Aquí está Premio Vale Regresamos Pero Con los enemigos Aquí Chingando Vaya Que casualidad Encontrarme a uno De estos Solo uno Muchos rugidos Muchos Bueno Nada De momento Matamos a uno Pero hay más enemigos Están esperando por aquí Están esperando por aquí Tú sube por las paredes José Luis Que de eso poco te va a valer Ala Ahí va Ahí va el otro El otro que intenta innovar No innoves No escupas en el suelo Guarro Vale Creo que ya Me cago en Cuidado Filipollas Ostras Ostras Tú que pueden rodar Pero qué clase De brujería Esa Tío Me cago en Matito apuntado A este juego Quieto Bien Supongo Vale A ver Eso Si lo subo Me manda Hasta Oh Hasta una estatua Vamos 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 Vale No entiendo Que ha venido Ese comentario Porque no Iba hacia los demonios Pero ni idea Para mantener Un perfecto equilibrio Dispaga primero Y nombra al blanco Después No puede ser Son Esqueletos Tío Mierda No me mola Encontrarme esqueletos Porque puede significar A ver Que hay por aquí Que hay algún pajillero Vale Pero vamos a dar A guardar Y a meternos En la boca Del lobo Pero yo sé El tigre Así que Va a tener que abrir Mucho En la boca Del lobo No puede El tal Yo En la boca Del lobo Yucho Yucho Y león Grande Es grande Seguimos Vale Simplemente están aquí Muertos Ojo Requiere verde Pues me imagino Que el verde Estará por aquí Porque ahora mismo No veo yo Otra posibilidad Ah Bajamos un poquito Agua Perfecto 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 Muy buenas Bienvenido Pues yo Saber Hablar El chino Desde que Empecé a jugar A este juego Ostras Oh shit Pajillero Pajillero Me cago en la mierda No, no, no No te vayas ¿Qué es? No te vayas Ah va Y cabrón Vale Vale Me voy a tener que alejar Wow 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 Vale Vamos a calmarnos Bien Con cuidado Con cuidado Ostras ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Espérate Espérate Que aquí hay dos pajilleros Tío A ver A ver A ver Así no vamos a ningún lado O sea Así no vamos a ningún lado Hay que Centrarse En matar pajilleros Porque si no Oh my Mierda Carga Carga Vamos ¿Yo me puedo meter aquí? No Vale, vale, vale Pero el pajillero está herido Venga ya Un pajillero menos A ver 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 Con cuidado perfecto un par de enemigos menos vale este tiene que tener ya la mano le amputé la mano a ese tú solo le dejé el escudo que grande vale 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 que ya 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 no le queda ya no le queda ya wiki es a ver a ver a ver a ver su fusil vale creo que le doy no o sea se ve como que impacta ya estamos ahí estamos muy buenas señor papi welcome ya está este hombre ya 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 mira no le gana no le gana no le gana no le gana aniquilado y tú bueno nunca nos habíamos enfrentado los fajilleros así que creo que lo hemos hecho bastante bien vale nada recargamos vamos a cargarnos esto vale ya podemos continuar por la puerta por esta pues tampoco es tan buena al final y al cabo me la acabé cargando necesitamos una armadura mejor o sea si no va a crear él una armadura que sea mejor que esa mira un premio ostras joder vale ahí eso lo que explote cuidado que hay muchos barriles por aquí vale por aquí no hay más barriles para hacer que sufra hostia por aquí no quepo en serio no quepo tío mira tío tengo que caber cabrón me cago en el menudo lío me acabo de meter yo venga 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 vamos 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 se puede se puede se puede al final se crea sitio si no hay sitio se crea poquito pajilleros que se queda ahí encima vale muerto ala ja ja ostras que aquí escucho gente ah vale pues no hay vamos con el ala ya está uff a ver esperemos que no vengan más que joder tío no hay un maldito respiro parece que te encontraste en el maldito lugar en el maldito tiempo oh jesús que cojones dios mío por favor un poco de calma respiremos lo necesitamos dinero no está mal vamos a calmarnos señores nos hemos esforzado mucho tío madre mía a tu salud gus joder nunca nos habíamos cargado tantos pajilleros a la vez muy muy seguidos tío muy seguidos vale tenemos un punto de karma no si no me equivoco por ahí un puntillo ahí para invertir en la habilidad un ki de estos vale vamos a pillar lo que viene siendo esto venga fuera vamos a tatuarnos bien el culo del gordo ese pues si gus la verdad es que si me deshidraté con tanto tanto demonio que tuve que matar a ver podemos subir la escalera o ir por aquí imagino que si vamos por aquí mira podemos pillar esto de paso nos llevamos ahí un secretillo muy buenas señor cristian bienvenido al directo estamos muy bien gracias por preguntar muy buenas marco si por aquí oh coño joder soy el cabrón perfecto mira tenemos 2666 monedas tremendo numerito vale yo quería conseguir aquel secreto pero me da que no lo vamos a poder conseguir que no no encuentro el caminito a ver por aquí no esta puerta no se abre esta tampoco yo vine de aquí y me imagino que se va saltando por aquí con cuidado venga dinero salud escopeta y aquí tenemos que ir con cuidado o disparar a esta mierda y pasa algo no creo que sea buena idea disparar esto vale ah vale que vamos a por aquí la manivela ya bueno eso tú no lo sabes quizás lo hicieras creo que hemos encontrado un camino fuera de esta sala eso espera porque llevamos dando vueltas por aquí un buen rato vaya conseguimos conectar todo de nuevo vale nosotros vinimos de por aquí ah vale era esta la ah si 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 era esta ¿no? por donde no podíamos entrar ¿no? era por aquí creo cuando llegamos digo al principio vale 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 bueno a ver tú porque nosotros vinimos de aquí me acaba de explotar un poco la mente ¿sabes? bueno vinimos por aquí vale pulsamos esto supongo que provocamos que esto se abriera no tenemos que saltar ni nada ¿no? si saltamos nos matamos y esto sí que me gusta blemio ¿cómo salí yo de aquí? saltando saltando oh vaya bien este no lo llega a abrir vale está muerto ¿no? sí bueno pues no lo creo la verdad el año que viene va a salir el Resident Evil 8 así que no tiene sentido sacar el que estás comentando por aquí por donde hay que ir ahora ostras cómo no otra plataforma que se cae me cago en este sitio necesita una reforma urgente no 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 vale 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 espérate aquel que es toma 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 perfecto ostras es un minotauro de estos grandes vale creo que lo maté ¿no? ostras muy bien cabrón ostras 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 otra vez con el pinche gancho el gancho solo lo puedo usar yo cabrones tío que me pasen que joder que no me puedo mover joder joder me acaba de hacer ahí un pedazo de lío que que más 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 cabrones joder joder vale pues por aquí si tenemos cuidado podemos largarnos ya con mucho cuidado galletitas a ver qué pone no sublas por cosas menores y no hagas aguas menores por lo suplido jones carlin vale a ver qué hay por aquí o es lo que yo creo que sé es el secretito los puntitos yo me imagino que con esto terminamos prácticamente este capítulo no aquí está efectivamente efectivamente ya llevamos mucho tiempo en este sitio así que ya ya tocaba ir terminando pues nada señores como dijimos al principio del directo intentaríamos completar el cuarto el quinto el sexto y el séptimo capítulo las siete hasta la misión 7 y eso hemos hecho así que vamos a ir terminando ya con este directito muchas gracias por haberos pasado por twitch a compartir un buen ratito conmigo oa dejar algún mensajito porque tenías que madrugar estudiar o trabajar o que sea lo que sea cualquier cosa tenemos cosas que hacer en la vida no muchas gracias a todos de verdad muchas muchas gracias si lo estás viendo subido por youtube pues no te olvides de darle al like si te ha gustado de suscribirte al canal si aún no lo estás y recuerda que puedes seguirme pero no como los demonios siguen al batman chino vale así no mejor por las redes sociales que están abajo en la descripción twitter instagram y facebook aparte hay más cosas en la descripción así que echarle un vistazo señores que no muerde hasta la próxima campeones mañana más otro directo adiós